Hoy fue puesta en exhibición una momia que no sería de este planeta. Su descubridor, el antropólogo Renato Dávila, está seguro que por la formación ósea que presenta, se trata de un ser extraterrestre. Este ser es un ser que tiene 50 centímetros de estatura, tiene la cabeza triangular y es una forma que no existe en el planeta Tierra. A pesar de también la fontanela que la tiene abierta y tiene dentadura que no coincide con el crecimiento del ser humano. La pequeña momia de enorme cabeza que ocupa un espacio en el Museo de Ritos Andinos de Andahuaylillas, en la provincia cusqueña de Quispicanchi, fue hallada en un cerro donde se han avistado ovnis y es frecuente la caída de meteoritos. El antropólogo Dávila reveló que otros colegas y científicos llegados de España y Rusia afirmaron que se trata de un ser de otro planeta. Hubo dos médicos españoles y un ruso que estaban haciendo turismo por acá y eran médicos y les interesó muchísimo, tomaron fotografías, etc. Y de acuerdo a las características que ellos también han descrito, no es el planeta Tierra. Tras la aparición de la momia de cabeza triangular, muy similar al extraño ser extraterrestre que fue visto y filmado en un cacerío de la selva de Brasil, se da por descontado que el apacible poblado de Andahuaylillas se verá abarrotado de turistas.